Gisele Bundchen aún no ha arreglado las cosas tras la pelea con su esposo Tom Brady, a pesar de su regreso a Florida de su viaje a Costa Rica. Según publica el medio Page Six, una persona con conocimiento de la situación dijo que Gisele no ha vuelto con Tom. Ella voló de regreso a Florida para estar con sus hijos, pero no ha estado en su casa en Tampa. Tom todavía espera que puedan reconciliarse. Gisele ya le ha dicho que lo dejará antes, y siempre se reconciliaban cuando ella se calmaba. Se cree que la supermodelo brasileña se quedará en Miami. Muchos aseguran que discusión se dio debido a la impactante decisión del mariscal de campo de los Baccheneers de no retirarse de la NFL. Una persona cercana a la pareja explicó, ha habido problemas en el matrimonio por su decisión de no retirarse. Gisele siempre ha sido la que ha estado con los niños. Habían acordado que él se retiraría para centrarse en la familia, pero luego cambió de opinión. La misma persona le explicó a Page Six que los informes de que actualmente se están divorciando no son ciertos, aunque otros expertos dicen que la pareja podría ir en esa dirección. Este reporte llega después de que el mariscal de campo de los Baccheneers, de 45 años y considerado el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol americano, se perdiera 11 días de entrenamiento en agosto. Y cuando se le preguntó por esas ausencias, Brady respondió, todo es personal, todo el mundo tiene diferentes situaciones con las que lidiar. Todos tenemos retos realmente únicos en nuestra vida. Yo tengo 45 años. Hay un montón de cosas que pasan. Bunchen, de 42 años, tiene dos hijos con Brady, Benjamin, de 12, y Vivian, de 9. Y, por otra parte, el atleta tiene también un hijo de 15 años de su anterior relación con la actriz Bridget Moynihan. En mayo, Bunchen realizó contundentes declaraciones en un reportaje de la revista Vogue Británica. No creo que las relaciones se den por sí solas, nunca es el cuento de hadas que la gente quiere creer. Se necesita trabajo para estar realmente en sintonía con alguien, especialmente después de tener hijos, dijo. Y afirmó que el enfoque de Brady estaba en su carrera y que el suyo estaba, sobre todo en los niños. Pero luego de que Brady volviera a los entrenamientos, Bunchen, que durante muchos años fue la modelo mejor pagada de la historia, también ha vuelto a trabajar y actualmente protagoniza una nueva campaña de la marca de ropa Berberi. Es casi como si Giselle dijera, bueno, si tú vas a seguir jugando, yo también, dijo una de las fuentes de Page Six, y consideró que ella, está resentida porque Tom sigue siendo la superestrella del fútbol.